Amigas, amigos, pues un gusto, un honor en esta ocasión estar constituido aquí en el lugar de los grandes éxitos de un futbolista, amigas, amigos, que ha hecho historia en el municipio de Pénjamo. Y pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando. Nuestro buen amigo Ramón Rodríguez, Ramoncillo, como lo conocemos en el argot futbolístico y desde luego por la ciudadanía penjamense. Déjenme decirles que en su tiempo Ramoncillo formó parte del equipo de fútbol Libertadores representando orgullosamente al municipio de Pénjamo. Y hoy, hoy, amigas, amigos, lo apreciamos acompañado de su hijo y de su nieta. Maestro Ramón, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, señor licenciado. ¿Y cómo se siente? Oh, pues bien a gusto. Sí, muy bien. Dijo que él, arropado por toda esta gente que me hizo el favor de venir. ¿Qué se siente, maestro? Que a la distancia de que se jugó en el Club Libertadores de Pénjamo, la gente todavía lo recuerda con mucho gusto, con mucho cariño y desde luego con mucho aprecio. ¿Qué se siente, maestro? Híjole, pues es algo que no puedes, pues no puedes descifrar. Es algo muy diferente. A nosotros que nos gusta el fútbol, este, cada logro, cada tropiezo es algo sorprendente y hay que asimilarlo. Así es, maestro. Maestro, me gustaría que para nuestro auditorio nos hiciera una breve remembranza de cómo nace Ramoncillo Rodríguez en aquel glorioso equipo de los Libertadores de Pénjamo. Ah, fue un 1983 cuando inició esa gloriosa etapa de Pénjamo Libertadores. Yo venía de entrenar de la piedad, venía de hacer una pretemporada y apenas alcancé a cumplir la edad para que me registraran aquí porque era de 23 años 11. Y yo cumplía los 23.11 el 2 de diciembre y me alcanzaron a registrar dos meses antes. Y pues fue así como inicié allí en el equipo Libertadores. Maestro, recordamos aquellos encuentros deportivos, caray, con las tribunas del Pablo Herrera, todo lo que daba. Estaban recién construidas, si no mal recuerdo fue en el periodo del licenciado Rubén García Farías cuando se construyeron. Y ex profeso para el equipo de fútbol Libertadores y se llenaban las tribunas. Cada domingo era un día de fiesta para las y los penjamenses. Maestro, ¿a quién recuerda de sus compañeros de equipo? Hoy de tercera división, pues yo creo que a varios. El pique, el portero. Por ahí lo vimos ahorita también. El tíger en paz descansa. Sí, el tíger. Efraín, Efraín González. Efraín. Reyes, un defensa chaparrito también central que venía de la maraña. Patola. El Patola. Patola. En media cancha jugaba Chuchi uno de Querétaro que venía un chinillo. Ajá. Adelante, pues lo dijo aquel. Adelante Héctor García. Ajá. Este Martín Magaña. Sí. Y pues yo los acompañaba por un lado y luego después me bajaron a la media cancha interior. Ajá. Maestro, en todos estos años, ¿cómo ha visto el desarrollo del fútbol penjamense? Porque lo vemos que anda bien activo, ¿eh? Este, un nobel. Pues en realidad hay muchos jugadores, muchos jugadores jóvenes y buenos, buenos jugadores. Pero desafortunadamente aquí no tenemos ningún tipo de proyección, ninguna competencia con, como en aquel tiempo que se hacían algunos torneos estatales con Abasolo, Guanímaro, Cuéramaro, Irapuato, Salamanca. Y era, era un placer, es una diferencia jugar aquí localmente que tener una competencia, que tener una competencia abierta con equipos de fuera en donde es una motivación diferente. Sí, así es, maestro. Y vimos con mucho agrado como en aquellos años, pues el fútbol penjamense tuvo su mejor época en toda la historia del fútbol penjamense. Y desde luego, maestro, usted forma parte de esa época. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor licenciado. Pues, maestro, un saludo al auditorio. Ah, pues reciban mi más cordial agradecimiento a quienes pudieron venir, pudieron asistir. Y a quienes están aquí, que me están haciendo el gran honor de acompañarme en este momento, que para mí es muy importante futbolísticamente. Pues, maestro, que Dios lo bendiga. Y ya vimos que ese encuentro deportivo de fútbol que se acaba de llevar a cabo en su honor, pues fue todo un éxito. Muchas gracias, señor licenciado. Gracias, maestro. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. La fraternidad es el que se vive en el campo deportivo Pablo Herrera, con motivo del homenaje que se le rinde a Ramón Rodríguez, Ramoncillo. Y pues aquí, entre los asistentes, encontramos por aquí a un gran amigo, el licenciado Juan López. Licenciado, buenas tardes, señora, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy hermana de Ramón. Ella es hermana de Ramón. Sí, de Ramón, sí. Sí, así es, así es. Fíjese que viéndola, me acuerdo mucho de su señor padre. Es usted casi el rostro del señor, ¿eh? Esa nariz que me hizo evocar a su señor padre, que Dios tenga en su gloria. Sí. Licenciado, mándeme un mensaje de felicitación por aquí a Ramoncito. Híjole. Más que un mensaje, un abrazo de mucha fraternidad. Más que mi primo hermano fue un buen futbolista y un buen deportista. Yo recuerdo haberlo visto jugar desde que el campo Pablo Herrera no estaba empastado, era pura tierra. Desde esos, entonces, le seguí los pasos y lo empecé a admirar por buen deportista y por muy buen futbolista. Y más cuando jugaron en zona centro. Lo recuerdo mucho. Yo fui una de las personas que siempre estuvo asistiendo a los partidos de zona centro. Y una de las personas que más lo admiré. Mucho lo admiré como futbolista y más como mi primo hermano. Sí. Oiga, licenciado, ¿y cómo se sintió ahorita jugando? Ahogándome. ¿Y cómo es? Ahogándome. Ahogándome, milita. Nos hace falta un poquito más de aire. Eres de estar todo el día sentado, pues no es muy bueno tampoco. Así es. Licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a todos. Gracias, gracias, gracias. Señora, a ver, no se me vaya. A ver. Me están esperando ahí. Ahorita, nada más unas palabritas. A ver, oiga, ¿se acuerda, se acuerda de cuando Ramoncito, ingresó a jugar al Pénjamo Libertadores? Yo no me acuerdo de que haya jugado en Libertadores, porque yo me fui desde los 20 años fuera. Ajá. Pero sí, sí tengo todas sus fotografías y estoy muy orgullosa de mi hermano, como hermana y como padre. Felicidades. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias. Y pues aquí, amigas, amigos, enfocamos a otra de las grandes luminarias del Pénjamo Libertadores. Pues, ¿quién no se acuerda del famoso Piki, hombre? ¿Cómo está mi jefe? Muy bien, muy bien, licenciado. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Pues bien. Bueno, gracias a Dios, aquí estamos bien. Me siento muy bien. Y déjeme decirle que también a la espera de otro merecido homenaje para usted, ¿eh? ¿Quién no recuerda esos lances futbolísticos defendiendo la guardameta del Pénjamo Libertadores? Sí, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. No sea malito, ayúdeme poquito. Vamos a recordar aquella época gloriosa del fútbol penjamense. Sí. ¿Cómo nace el Piki por ahí en el Libertadores? Bueno, yo en ese tiempo todavía estaba estudiando en Morelia. Cuando llegó la tercera división aquí en Pénjamo, que fue en el 83. A mí me faltaba un año salir de la escuela. Pero, gracias a Dios, me daban la oportunidad de entrenar y venir cuando tenía la oportunidad. Y ahí inicié, claro, pues ya inicié en tercera, en lo profesional. Y, pues aquí en equipos de la liga. Y de ahí ya brincamos la mayoría a nivel profesional de tercera división con el Pénjamo Libertadores. ¿Es satisfactorio, Piki? Ah, cómo no, licenciado. Yo creo que, pues se siente, yo creo que todos los que participamos nos sentimos a gusto. Porque no a todos nos tocó y, gracias a Dios, a los que nos tocó, nos fuimos afortunados. Así es. Lo comentaba hace rato con Ramoncillo. Es la mejor época del fútbol en Ténjamo. La que ustedes, pues nos hicieron favor de representar y emocionarnos con todos y cada uno de los lances. Entonces, enhorabuena, Piki, la mejor de las suertes. Igualmente, si sea, muchas gracias. Mi jefe, mi jefe, no se me vaya. ¿Cómo se siente? Muy bien. A ver, narren algo por ahí de aquella época bonita. Ah, pues es muy hermoso recordar cuando jugamos por segunda vez al Liverpool. En esta última etapa, que va alrededor de 20 años, 20 años que han sido de muchos sabores y sin sabores, pero más, más, más triunfos. Hemos sido unidad de veces campeón y eso, pues, lo recordaremos siempre. O sea que en el Liverpool hay madera. Hay mucha madera, tenemos los mejores jugadores de Pénjamo, gracias a Dios. Enhorabuena, sí. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Al contrario, maestro, al contrario. Qué prisa, qué prisa. Y aquí, amigas, amigos, pues otra gloria de Libertadores. Y prueba de ello, miren, trae la playera todavía, aunque pues ya con otro membrete, pero sigue siendo orgullosamente Libertador. ¿Cómo estamos, mi jefe? Muy bien, muy bien, señor Camarillo, aquí pasando rato con el compañero Ramosito, que venimos a acompañarlo a este partido de convivencia, junto con todos los compañeros que pertenecemos al equipo Libertadores. Fíjese que sería estupendo y creo que nos vamos a dar a la tarea en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, de organizar un homenaje en conjunto para toda aquella escuadra que hizo historia en Pénjamo. Sí, este, poco lo saben, poco lo saben, pero este, la primera generación del equipo Libertadores está en el libro del rating de 38 partidos sin perder. Eso me lo comunicó el señor, este, el señor Cisneros, mi entrenador, el cual me lo hizo saber. De la cual estamos orgullosos de haber pertenecido a esta generación. La primera que tuve fue este, que me entrenó el señor trabajar en los fines de Abasol, de ahí me vine al Libertadores del Pénjamo, junto con el señor Cisneros. Y ahí hicimos una buena temporada, gracias a Dios que todo salió bien. Y hasta la fecha estamos aquí con el compañero, compañeros de infancia y los conocemos y los admiro mucho. Por eso estoy, lo estoy mucho como compañero y estamos en este momento, estando ahorita con él. Porque es lo que habían de hacer las personas que están, por ejemplo, las autoridades grandes, que cuando ya están fallecidas las personas, cuando se le hace. Y ahorita que está mi compañero aquí presente, es el momento para estar con él, este, festejándolo, su trayectoria como futbolista. Así es, el Zarco, amigas, amigos, como lo conocemos todas y todos los que lo conocemos, desde que él era un niño. Y fíjense qué noticia tan agradable nos acaba de dar a conocer. Yo ignoraba que fue discípulo por ahí, de Antonio Latota Carvajal. Qué orgullo, qué orgullo, Zarco, qué orgullo. Me siento orgulloso, me siento orgulloso, señor camarillo, de que haya de haber sido entrenado por un cinco copas. Así es. Sí, y es mi orgullo haber estado en sus manos como jugador. Sí, Lalo Cisneros, pues, tal caray, también. Lalo Cisneros también le dio la cara, su hermano era José Luis Cisneros. Así es, así es. Entonces, toda la generación estuvo aquí y gracias a Dios, hicimos una temporada. Lástima que fue por falta de recursos, este, no subió el Pénjamo a segunda división, que eran a Marta I y Segunda. Ajá. Y el cual, por lo económico, este, el Pénjamo se quedó todavía, este, en tercerita. Bueno, pues, vamos a pulgar por ese homenaje en forma global para todos y los integrantes de aquel glorioso Libertadores. Sí, señor camarillo. Que tanta, 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 tanta dicha, tanto éxito logró aquí en el fútbol penjamense. Sí, así es. Y, pues, chéquenlo, amigas, amigos, allá de fondo, el glorioso Cerro San Miguel. Cerro San Miguel. Así es. Pues, enhorabuena, Cerco. Felicidades. Enhorabuena, que Dios los bendiga. Gracias, señor camarillo.